Legitimidad para formar gobierno, que es lo que estábamos hablando, de pactos. Entonces, el decir con este no, no es decirle a Santiago Abascal o a Rivera o a Podemos o a quien sea, no. Le estás diciendo eso a sus votantes, al vecino, al del otro lado que piensa distinto que yo, y eso es peligroso. A mí es que los cordones sanitarios son siempre excluyentes y sectarios. Sí, sí, porque no estás excluyendo a una persona, estás excluyendo a millones de personas que tienen el gran pecado de pensar diferente que yo. Bueno, por supuesto que no puedo estar de acuerdo o no, pero se han ganado el derecho de estar en algún sitio. Entonces, por ahí tenemos que empezar. A mí me parece un poco impresentable por parte de la todavía alcaldesa, si gano me quedo, si pierdo me voy. Eso me parece un poco, sí, sí, pero eso me parece una falta de respeto para sus votantes y para los que no son sus votantes. O sea, ¿cómo es eso que o soy alcaldesa o me voy? Eso no tiene ningún sentido. Es ilícito, la ley se lo permite. Por supuesto, pero que es una burla, es legal, una burla legal. Sí, pero la conclusión es que como se vota una lista cerrada, no al candidato, por eso puede decir eso. Yo creo que Manuela se precipitó nada más terminar el recuento a decir, bueno, pues ya está, se ha acabado. Y realmente estamos en el momento de los pactos. Sí, de todas formas lo que yo iba a decir. Entonces se precipitó, cometió un error que me parece que es grave. O sea, de dar ese momento como cerrado y darlo ya por hecho, en política ese error me parece tremendamente grave. De todas formas lo que iba a decir, a la hora de los pactos, el ámbito no es solamente España, es Europa, porque estamos dentro de Europa y los partidos también tienen que ver qué pasa en Europa, qué pasa en su grupo. Vox, a ver, Vox no es lo mismo que el EPEM, ni es lo mismo que el UKIP, ni es lo mismo que otros partidos de derecha, ultraderecha, como lo queramos llamar, en otros países, pero en Europa sí lo ven igual. Entonces no suena igual decir pacto con Vox aquí, que pacto con Vox en Francia, o en Alemania, o en Estrasburgo, o en... Bueno, tiene mensaje.